Buena gente, ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, hoy estamos en un nuevo video Hoy lo que vamos a hacer, vamos a ir a ver el golcito después de varias... creo que pasó una semana Creo, 10 días, como saben estoy en el 147 de mi viejo por el momento Le voy a dejar el video que lo presenté acá Así que nada, vamos a ir a ver qué pasa, volvió a hacer lo mismo que antes Que también le voy a dejar el video acá para que lo vayan a ver Voy a ver si lo puedo solucionar Y nada, eso, básicamente eso, vamos a ver qué podemos hacer Por ahí a alguno le sirva, le esté pasando lo mismo que a mí Y aparte, nada, para subir contenido Ya que me gusta grabar, me gusta trabajar con el auto y me gusta hacer todas esas cosas Vamos a aprovechar, así que nada, sin más intro Bueno, sí, mejor dicho, los invito ya, desde ya, que me sigan en mis redes sociales Que lo voy a dejar abajo en la descripción Y que me sigan en mi tienda también Que hay de todo, hay accesorios para autos y todo eso Y aparte también tenemos todos los que es producto de línea Toxic Shine Tenemos Stretch, todo eso, hay cosas que traigo por encargue Hay otras cosas que hay en stock Así que nada, cualquier cosita, síganme Por también presupuesto de laburo, ya sea, ploteo de tailing también Me mandan mensajes Así que nada, sin más intro, empezamos con el video Mateo Mateo Ya está el abandonado Así que nada Hay que ponernos a A la pura A trabajar Vamos a darle un arranque después de 12 días No, creo que 10 días Bueno, yo veo en el ruido horrible que hace Charbonasia No, creo que fue Ahi esta el cuarenta y siete Y aca estamos Bueno nada, cuestion que esta huella que di, va, esta es la esquina y viene, hace el ruido, hace el ruido cuando acelero y cuando aprieto el embrague, no digo que lo hace Asi que no se, vamos a ver que sucede, vamos a sacar el burro, voy a intentar arrancarlo sin el burro, con el burro Mierda, saco el burro y lo empujo y lo voy a arrancar, asi que vamos a ver que anda Segundo dia, tercer dia, cuarto dia, una eternidad mas tarde Eh quien volvio El antiguo narrador se canso de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Y bueno No iba a grabar un video de este, iba a hacer otra cosa directamente Pero volvio el golcito Como ya Este tiene para apoyar Sian no, ahi esta, me acostumbré al sian Cuestion, ahora si Eh No iba a grabar este video ya que lo había solucionado Lo del ruido anterior era que estaba tocando la corona con el bendix, con las estrías del bendix del burro Cuestion que le desarmé, le compre bujes nuevos como ya vieron Eh, lo que hice fue suplementarlo directamente Le puse dos arandelas entre medio de la caja y del burro Le puse dos arandelas en cada agujero Y quedo joya Arranca joya, todo ahora lo voy a mostrar Pero, no es el golcito si no hay algún otro problema Que esta pasando ahora Ahora voy a dejar una foto, ahora, de como estaban las bujías Osea que esta Muy avanzado Eh, como me di cuenta Venía andando los primeros dos días Anduvo lo mas bien, sin ningún problema Eh, hoy empezó como a Empezar a quedarse Nafta, sin morfi Como que se paraba el auto, regulando Mientras yo lo aceleraba y eso no había ningún inconveniente Voy a tener que correr un poco el distribuidor Vuelta del golcito va a ser Es asi Lo estuve disfrutando un par de días y después Otra vez Alcito que hace mucho no tienen video del golcito Yo lo re extrañe el auto No pensé que lo extrañaba tanto hasta que lo volví a manejar Eh, suena hermoso con el escape Porque no lo disfruté nada con el escape Anda bien, tengo que mandar alinearlo mas Que eso si se siente un poco Eh, tengo que cambiar el extremo este Que seguramente hago un video de eso Eh, y mandarlo alinear Y ya el auto ya estaría Eh, tren delantero ya estaría Y tengo que comprar amortiguadores Que bueno, eso es para mas adelante Así que, nada Vamos a ponernos a trabajar en eso Bueno De todo joya Así que nada, no me va a quedar otra de Eh, sacarlo un poco de Eh, está muy avanzado Así que lo voy a mover Apenitas, un milímetro Porque estos son fijos Así que lo voy a mover a penitas Eh, para ver si con eso mejora un poco Le tengo que poner agua también Eh, pero bueno, nada Volvió el bolsito Volvió el bolsito Bueno y obvio, si no Grabo algo en el bolsito a la noche No es un video mio Eh, así que nada Bueno, vamos a probar a ver que onda Pues vamos a probar Vamos a probar Y me parece que No se movió nada O lo movió muy poco ahí queda igual parece bien algunos centímetros más tarde después de muchos intentos no sé cuántos intentos hice ya pero no quedaba bien y ahora no estoy no estoy 100% seguro de cómo quedó tendría que ir a dar una vuelta me parece que estoy haciendo un poco acelerado todavía pero bueno tengo que probarlo tengo que seguir probándolo así que voy a dar una vuelta y seguimos moviendo moví mucho, moví y lo volví es ahí medio que se queda ahora me voy a fijar las bujías también que onda así que nada vamos a seguir probando lo que está haciendo tarde el último seguiré mañana pero vamos a ir probando bueno recién llego de de dar una vuelta la realidad es que no bien ahora no el auto no se queda es raro el auto la realidad lo siento raro siento como que no está bien a punto todavía pero el auto ya no se queda y eso es importante fíjame ver cómo están las bujías así que nada me está haciendo renegar al final pensé que era una borde pero subestimé el tema bueno como pueden ver está pasando mucha nasta y eso es un problema así que nada voy a tener que seguir jugando con el distribuidor un poco más no queda otra así quedó por ahora el bolsito por ahora es ahora le voy a poner el filtro igual tiene como una como que de golpe empieza a bajar la revolución ahí pero ahí vieron cómo bajan las revoluciones hasta ahora hasta ahora es lo mejor que pude cacer porque si no me pasaba mucho ahora tengo que dar una vuelta si no es que quedó medio acelerado parecería que no pero bueno hasta que no vaya a dar una vuelta yo quiero dar una vuelta así o así así que vamos a ir a probarlo vamos a ver qué hacemos así que nada vamos a eso y bueno gente hasta que le encontré el punto justo no me acuerdo que fue el último que grabé la posta pero le encontré punto justo quedó regulando bien ayer lo usé todo y no tuve ningún problema hoy también lo usé tampoco hubo problema ahora les voy a mostrar cómo arranca que eso era lo que había quedado del último video o del anteúltimo video o algo así no me acuerdo ya tampoco cuestión que si otra cosa le voy a dejar el video del volante que le pusimos al bolsito por acá si lo van a ver que quedó re zarpado pero bueno no lo puse no está puesto por una cuestión de que me toca acá atrás como dije es el problema y bueno como después tuve el auto parado de toda la bola no lo hice no lo solucioné todavía pero ya se lo vamos a poder a poner porque tengo muchas ganas porque queda re piola así que nada les voy a mostrar cómo arranca y cómo quedó espero que no me falle pero no creo porque estuve andando re joya ya no se para queda re joya vamos a ver el vano me está tocando el filtro no es otra cosa pero bueno como ven quedó joya ya no tiembla ya no hace bajas revoluciones pues simplemente encontrar el punto justo al distribuidor nada más por ahora quedó bien ojalá que siga así y deje de romper los huevos deje de romper los huevos deje de romper los huevos como si estas cosas pasaran esto es pura ustedes pueden creer pueden creer que justo dije espero que se deshinchar las bolas y el auto se paró miren no puede ser dios mio no la verdad que no lo puedo creer no lo puedo creer pero bueno igualmente el video lo voy a estar dejando hasta acá porque ya está que linda vuelta el bolsito pero bueno ya está supongo que en el próximo video la solución no le voy a decir que fue la verdad que me queda desarmar el carburador de nuevo porque otra cosa todo esto empezó todo cuando me quedé sin nafta porque como ya saben el medidor no me anda me quedé sin nafta cargué nafta y de ahí empezó a joder así que por ahí arrastró alguna mugre del tanque y debe estar hinchando los huevos capaz la verdad que ya no ya no sé voy a optar por primero desarmar el carburador supongo voy a estar sucio otra vez pero bueno el video lo voy a estar dejando hasta acá suscríbanse me gusta y todo eso que ayuda un montón estoy muy contento porque me abrieron la opción de comunidad así que eso es un golazo ahí lo voy a mostrar y puedo contactarme con ustedes de cierta forma a través de youtube ya que hay muchos que no tienen redes sociales ahí está no sé cómo se verá pero me abrieron la comunidad ya hice una una publicación así que nada los invito a que se suscriban y todo que vamos a estar metiéndole mucho cariño mucho amor al bolsito otra vez voy a estar subiendo todo lo que tenga que ver con el bolsito lo voy a estar subiendo síganme en mis redes síganme en Deadplotter también que ahí está mi tienda que con eso me ayudan un montón así que nada gente lo voy a dejar hasta acá el video me estoy cagando de calor acá dentro del auto así que nada muchas gracias por ver y nos estamos viendo en un próximo video gracias 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 Gracias.